Música ¿Qué pasa por ahí? Sí, sí. ¡Ale, tú! ¡Roy, roy! En la derecha, en la derecha. ¡Ale, tú! ¡Ale, tú! ¡Roy! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, yo adelante! ¡Yo, adelante! ¡Yo, adelante! ¡Delante! ¡Ah, no! ¡Puede, espérate! ¡Yo me voy a parar por allá! ¡Y tío allá! ¡Oíste! ¡Esperate! ¡Muchas gracias!